Tiene todo un pase ¿Qué? ¡Pará! Bueno, ahora lo vamos a dar Ahora yo salgo de la pieza y no hago masa Insuficiencia es arrendante, no podes cagar Tiene toda la caca en el estomago Yo era el típico que descargaba cosas al tono Si te llevo algún video al MC Buen día che, ¿qué andan ustedes? Yo vengo despegando, me levantaste un ratito Hoy temprano, la verdad Si, de lo temprano, hola Pasa que bueno, también tenía ganas Tenía ganas de prenderme tempranito Después capaz que tengo que hacer alguna cosa Así que dije, me iba aprendiendo un streamcito Jugando un pofornique O algo de eso, de esas cosas que me gustan a mí ¿Cómo tengo la cara más hinchadita cuando me levanto? Yo me re doy cuenta de esas cosas ¿Qué haces? ¿Doy cuenta? ¿Doy la cuenta de qué? ¿Qué estás contando? Pero igual si me levanto y me siento que tengo acá La cara más hinchada, más papa Después ya con el paso del día ya no Vendo mi semen por Mercado Libre ¿Está bien? Pá, amigo, imaginate Yo sé que hay mercado para todo Sé que se dice por ahí Dice que el diablo, que Dios está en todos lados Pero solamente tienen capital De ahí a que vos digás ¿Está bien vender leche por Mercado Libre? Pá, amigo, no sé que también esté Es como que te diga Son depravados en sal ¿Qué le encaja? Le encaja galón de leche En mi palo Le ponés Y le clavan en Mercado Libre Ah, si alguno pica La leche es nada El litro está 10.000 dollis Claro, tenía para dejar embarazada Una comunidad entera Re vil poblada No, tiene todo No, tiene todo Ahora que retire el monitor Un chorabor Tiene que ajustar un par de tuercas, ¿no? Sí, ¿qué? Vos, Santi, para ganar mami Seguro tenés que ajustar ¿Viste? ¿Te hace falta un termo o soy yo? Como hacer falta de porcino Porque tengo la pava Pero lógico que viene bien Pasa que rompí mucho ya Ya rompí como tres termos Creo Que se caen, viste Y se rompen Esos chotos de vidrio igual No, los verdaderos termos O sea, no rompí un tres tangas Rompí eso De los de Milagro Los de Colombrado Los rompibles, digamos Claro, los que están re rompibles Mal Después nunca rompí un termo de verdad Pero por eso uso esto ahora, boludo Está bien, lo tengo que ir hirviendo a cada rato Pero porque a mí me gusta tomar caliente Si no, mantiene temperatura Un poco, un poco humilde No, tan, tan, de que te llega el mate re caliente, viste Llega más o menos, está medio o medio ¿Ustedes toman mate? No, ¿no? Vos no, vos no tomás, ¿no? ¿Vos, Tau? No, no, no Vos manda un poco la abstinencia también, viste ¿Te duele la cabeza si no tomas mate de un día? No, 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 ni a pararlo ¿Cómo me va a duele la cabeza cuando no tomas mate? Ya, está listo al mate Y... Literal, hay gente que le pasa eso, boludo No, capaz que por no fumar paso ¿Qué andan, che? Mis secuaces Disculpas antes que nada por interrumpirles así el video Pero bueno, como estamos haciendo un poquito de jueguitos Pensamos al final de las cuentas con el equipo Que estoy ahora tramando un equipito como para editar, para subir contenido y demás Pensamos en hacer un canal secundario ¿Para qué? Para subir contenido que no sea como indispensable en el canal principal Más boludeces Que igual estén buenas, entretenidas, que a mí me gusten subir Que les gusten a ustedes ver Entonces, está bueno, es como complemental a lo que venimos haciendo Y en sí a mí me gusta porque lo siento que voy a poder ser un poco más liberal en cuanto al contenido para subir Por ende, vamos a ir probando cosas y lo que veamos que tiene un poco de éxito Lo pasamos al canal principal Fíjense, en la descripción tienen el canal Se llama Hotelson Como para chistear un poco Y sepan, muchachos Que este humor Siempre el humor mío De los pibes del grupo De los que conocieron De los que puedan conocer Es un humor de chisteo De plaga De querer comer de boca De querer comer acá Diciendo mamada Que a una palabra le cambiás el final Que después a la otra le cambiás el nombre entero Decía alguna boludez Y en definitiva Robledo Puchelson En total Imagínatelo, ¿no? Como de la cara seguro que no Lógico Bueno, tenemos 20 minutos para hablar de la vida hasta que empopee ¿Qué? ¿Popea? ¿Re bú? ¿Re lento? Y sí, ni una fana Y están todos los pibes en el colegio Embobado con el teléfono Está como estoy re enganchado Yo no tiene el colegio Lo que no tenés estilo para mirar el celular Piernita cruzada ¿Qué estarás guisado, boludo? El mamá se iba a comprar un sillón para esperar las partidas de Ranker No me encantaba el sillón, ¿no? Me re doy cuenta que cuando el tabeo Tapan un re reseteo Pasa que yo tengo el driver booster, ¿viste? Ese que te actualiza todo Ajá Pero no te los debes buscar ¿Qué haces con eso? Re mentiroso, ¿no? No, eso es lo peor, boludo Vos no tenés que instrucar ningún driver Si no ha precisado ningún driver Mirá, ve ahí tiro Controlador de dispositivos actualizado Disponible hace un tiempo No, 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 eso es más quieto Ni toque eso ¿Qué vos que decís? Que cada que le doy actualizado me metí algo para peor, ¿no? Se te llena de pelotas todo eso, boludo Mira, ese programa es una pija Está mal instalarte cosas Para mí instalar cosas siempre está mal Para mejorar O sea Instalar Para mejorar Nada Completamente Insuficiente arrendar Insuficiencia arrendar tener No poder cagar Tener toda la caca en el estomago Yo era el típico que descargaba cosas softonic Descargamos softonic y sabe que te llega si o si Un mentir en algún Si o si te llega algún video a la PC ¿Qué? ¿Estás jugando a pala acá, gato? Para ¡Para! No, no, no me llaman A ver Me voy a meter este bolsillo ¿Qué querés, abue? A ver, ahí voy Vos no te metás Porque si no vamos a terminar los golpes ¿Sabés? Yo agarro y voy, ¿me entendés? Bueno, ahora le voy a mandar Ahora yo salgo de la pieza y nos damos masa Me llaman para preguntarme Cómo Cómo me gusta a mí El pilé de merluza, ¿me entendés? ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a saber eso cuando en mi vida Me comí un pilé de merluza, me entendés? No, bueno, pero con un poco de asco Un poco de pesto, que no ¡Para! Tengo gente ¿Dónde? Arriba, arriba ¿Dónde andan? Lo escuchaste, vení ¿Te pegué? ¡Ay! Me la dieron justo los dos amigos ¿Te gustó? ¡Nayton 30 FP! Si, para Si, para, capaz que juegue a 30 Esa no te la crea nunca Me acuerdo del loco Germán 72 Podría haber sido jugado como 400 FPS Mira un verga Vení Te vi, te vi Muy afilado No, mirá vos Cómo los vi justito Le di una alta bomba Púrate, púrate, púrate Confíate Delierto Le puse altavala Conmigo Ahí atrás tuyo, Thupd Le pegué a mi una banda ¿Murió? Tirá su splash Volá Me volé Volé un rayo en lazo Me tiraron a mí Me cagaron a malo ¿Tenés sorbete? Sí, y vuelo No, mira vos la que me jugaron ¿En la casa? Igual ¡Oh no! ¡No seas malo! ¡Combio! ¡Mate! 120 ¡No! ¡No mate! ¡Uuuh! ¿Es lo que queda? Allá no Allá está, mirá Lo viste ¡Oh, bella! ¿Te gané? Se ganó Se ganó, se ganó No saben qué es ganar la primera del day Hay un tema que le dice No saben qué es hacer 10.000 en el day Y esta es No saben qué es ganar la primera en el day ¡Pah! ¿Hacía cuánto que no sabía lo quiera ganar la primera en el day? ¿Te cae arriba o no algo, Joaquito? ¡Para! Igual, como el loco más está como 20 Mira acá como se regalaron a mí conmigo Nooo, mira dónde salió ahí Nooo, se murió solo, boludo Uh, agarra el juguete y te va a dar el pingo Listo, te fuiste Estás de cañón ¿Me dejá acá a ver qué pasa? No, no, no hay chance ¿Muy suicida? Sí, sí, agarra azul, la marca azul Derecha, derecha Ay, lo viste Lo voy a estar de la casa No le voy a volar al lado de esa, no Nooo Pulpiza Mira la que me hizo, pedazo de cabona ¡Ah! Una cosa que ven y que te ponga algún comentario O un vaguito que conoces O que ya pasó un barra de ese por el stream Otra cosa que pasa a alguno que decís ¡Ah, este me la tiró re de mala onda, viste! Pero bueno, ponele que cuando te pasan con esa Que son los mínimos No te hacés ni problema, ¿me explico? Es uno más, es uno más de los de la bolsa Que después ni te los terminás cruzando O si te lo cruzás no te dicen nada, viste Que eso repasa siempre ¿Sabés? Las veces que me habrán dicho algo Y en persona Una vez me dijeron Dos veces me habrán dicho algo Después, amigos, son todos de... Son todos de acá, boludo Son peores que yo Yo que tengo berrinche para hablar Imaginate lo que son estos bardeando Y después que, obviamente, ni aparece Yo te cruzo y te invoco un beso No, pará, amigo Para eso ponete a otro stream, boludo Hay un par de putitos ahí dando vueltas ¿Dónde quiere ir, fundacioso? Me cagué Concha bien puta de tu madre, Pepper Me mata otro, amigo Me mata otro, me mata otro Cara de verga No, tenés que ir a buscar pedido en la web La peor, la más tosca de todas las que te puede pasar Hacer un pedido y tener que buscarlo Mejor andá y clavate y comíle en el lugar Usale los cubiertos, usale el vaso Usale los cuchillos Andá al baño, usale papel higiénico Pedile servilleta, limpiate las manos Volvé, lávate las manos de nuevo Usá, usá local, usá local Olídate, boludo, me entro, le pago, le muevo el mostrador Se picó esa merluza Sí, sí, sí Vamos al rodito